Y si bueno que onda como estan amigos de tosen, bienvenidos a un nuevo gameplay de Alien Insolation Y bueno señores pues estamos en un capitulo mas de Alien, vamos a ver que es lo que se pone en esta misión Dice que consigamos el lanzallamas, no se que nos va a deparar el destino El capitulo anterior bueno pues fue, encontramos la nave Alien y todo el pedo Y bueno pues esto se pone cada dia mas interesante, espero que no nos atoremos tanto como Como veces anteriores, creo que ahorita hemos llevado una Unas buenas misiones, pues a ver vamos, aparentemente es por aqui o yo, no yo me equivoque no No es por aqui la misión, la misión, ay wey Que a veces son cosas muy sencillas pero ah como se atora uno, a ver Ok es por aca A ver vamos agarrando, ay wey no me acostumbro todavia a la sensibilidad A ver ok, dice que ya tenemos algo Solucion curativa Que no se, no nos va a hacer falta algo Será que ya se puede hacer esto No, no se puede hacer Molotov, menos Emisor de sonido Creo que esto si se puede hacer y la verdad es Creo que nos esta haciendo muy útil, asi es que, vamos pues vamos Y ya hacemos espacio para, a ver Detonador, que fregados lleva detonador, a ver vamos viendo cual es el detonador Ok es que ya tenemos muchos detonadores Aquí esto que trae Detonadores tenemos muchos Piezas Espero que esta cosa funcione Es un animal Ok es el lanzallamas Ojalá tengas razón Pensé que iba a ser un poco mas complicado Pero no, creo que nos lo pusieron de modito A ver dime cual es el plan Mira, mira, mira Bueno vamos a grabar Porque ya saben que esto es de De grabar a cada rato Si no pues vas a estar retrocediendo Cada vez que te maten Y mejor vamos a A evitar eso, no? A ver Ok dice que vayamos hacia aquel lado Veamos si hay algo interesante Ok, creo que no A ver, creo que me metí a un lugar donde no tenías que haberme metido Y por donde es, ah es por aquí no? Por aquí, por aquí Vámonos, vénganse No tengan miedo No nos hace nada esa bestia La bestia peluda Tenemos que agarrar el tránsito Ok Y ir para hacia donde Ok, vamos ya Si Muy bien Voy a Espera que acceda a Apolo y levante el bloqueo ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer Además es un sintético Lo tengo más fácil para entrar ahí Pues si Mira Ripley, somos las únicas personas Son las que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto El desastre absoluto ya ha sucedido, Weitz Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón Solo falta que nos salga algo aquí Y allá hay otro, pero no, creo que sí era ese, ¿no? Sí, es ese Llega rápido, no mames Qué pedo, qué pedo Nos puede salir el alien por aquí, eh Sí, es ese Oye, soy una alarma No hagan mucho ruido porque ese wey Se nos puede presentar en cualquier momento Ok, vamos Abrete, se Samuels Tránsito con destino a la Torre Lorenz System Ok, vamos Ir a la Torre Lorenz System A ver qué es lo que nos va a preparar A esa torre Qué es lo que vamos a Me imagino que nos va a salir el pinchallenge Ya tiene ratito que no nos sale El wey que nos está fastidiando Ok, vamos, vamos, vamos Técnica y Gemini Exoplanet Solutions Estación con conexiones a Sixxon Communication No mames Ahí anda el alien, eh Ahí anda el alien No miraron que iba cayendo el polvito Vea el núcleo del servidor ¿Y dónde se encuentra el puto núcleo del servidor? Ya saben que nos vamos a ir tranquilones Tranquilones Porque no queremos ver a ese alien Código requerido No lo tenemos, ok No queremos ver al alien No queremos ver al alien Es por acá No, es por acá Es por aquí Y ya saben que por aquí habíamos venido, ¿no? No sé si estos güeyes son malos, pero Lo más seguro es que sí, ¿eh? Mejor el soldador de plasma, no mamen Es que estos güeyes no sé si son Ok, voy a dejar que me vean y a ver qué pasa Ok, son amigos, son amigos A ver, tengo que mejorar Pensé que eran malos y yo escondiéndome, no mamen Que había aquí No, ni madre, ¿para qué lo reproduzco? No Ok, ¿y eso dónde nos va a llevar? Mmm No, sí, por ahí llegamos A ver, dice que por ahí hay algo Tengo que mejorar esta madre para poder abrir ahí Qué putada, pero bueno Wait, la criatura ¿Cómo se supone que la vamos a encerrar? Esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor Sacados del gigante gaseoso Los protocolos antipiratería siguen activos La torre puede sellarse Conductos, puertas, todo Hay que construir una jaula en torno a la criatura Ricardo cerrará todo A ver, vamos hacia aquel lado La verdad es que no tengo Muy claro, pero ahora tenemos que ir Ok, pero pinta que más o menos vamos avanzando hacia donde tenemos Tenemos que ir No sé La verdad es que Ok, vamos hacia allá Creo que en ningún momento teníamos que bajar Pero yo estoy bajando Ok Ok, para acá está el núcleo del servidor Usa la terminal ¿Dónde está la pinche terminal? A lo mejor aquí hay algo, ¿no? Que pueda abrir a esa putada Vale, vamos a grabar A huevo, que vamos a grabar Y me imagino que ha de haber una madre de esas Que es Terminal de acceso Ok, vamos a abrir la puerta Sistema Control de la puerta A estas personas no les han dicho que Sebastopol va a ser desmantelada Me han llegado un mensaje de Ellison Del departamento de cuenta de Sixxon Puedo cerrar el Secamanos del baño Hay una mierda La próxima vez que llegue un mensaje como este Devuélvelo directamente Vamos a desmantelar este lugar Esta madre Decía ahí que 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 lo abriéramos Pero pura madre que se abrió No mames ¿Dónde andas? Pura está cerrada Ahora ¿Qué chingados tenemos que hacer? Ok ¿Qué es esa madre? Ok Creo que con aquella putada tenemos que abrirla ¿No? Vamos pues Aquí Por aquel lado Posiblemente con esta putada Podremos abrir aquella puerta No mames Entonces ¿Cómo hijos de la fregada Vamos a abrir esa pinche puerta? Cierra todas las puertas De escape A ver Pero vamos a ir A aquel lado Esta es la puerta Que tenemos que abrir Pero Puerta cerrada En el bengala Misión senedora Una gran saladora Madre ¿Cómo abrir Esa fregadera? Ah Más pues aquí llegamos Yo simplemente me estoy pendejeando Porque la verdad es que no tengo ni idea por donde tenemos que ir De ahí vengo Voy al núcleo del servidor cabrón Pues ya sé a ver es aquí A ver aquí ¿Qué pedo? A ver Ok Pues se abrió No sé si teníamos que entrar aquí Imagino que debe ser una A ver qué es eso Y bueno pues a ver qué es eso Es para esconderte Y bueno creo que ya A ver qué es esto Bien Ok Como andamos de sangre Perfecto Perfecto Y bueno pues No tengo ni la más menor idea Donde tenemos que ir Pues es que hay marca aquí algo Pero a lo mejor ya lo descubrimos ¿No? Mira A ver marca aquí o marca acá A ver Sí creo que ya lo descubrimos Vamos a escuchar ese pinche sonido Bueno pues No hay nada ¿Sabe Dios cuántos acuerdos de confidencialidad hemos violado para nada? Nada excepto el logo de la Weyland Yutani Y un archivo vacío Ok ¿Qué? Estas cosas las fabrican para durar Así que o alguien a bordo de Lanostromo Hizo que el ordenador central lo borrara O los datos han sufrido daños antes de llegar aquí ¿Podrías explicarme por qué? ¿Qué corría tanta prisa esto? Ok Creo que ya es hora de regresar ¿No? ¿Será que ya podemos conectarnos? Ah si era no mames Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera A ver ok ya Cualidad de almacén de suministros El acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor Ya vi como estaba el pedo Corta el acceso a la escalera ¿Y eso por dónde fregados tenemos que ir? ¿Voy a ese enemigo o amigo? ¿Qué seguida estaré con usted? Ok yo digo que por ¿Dónde tenemos que ir por aquí no? Tenemos que cortar el acceso a las escaleras No mames la verdad es que si Está medio cabrón ¿Será que es por aquí? Ok ya corre Espero que esa mamada sea Acceso mantenimiento bloqueado Automativo horrible ¿Ahora? Terminal de acceso ¿Qué hay ahora? Ahora ya fui hacia aquel lado ¿Qué hay ahí? Por allá no es ¿no? No Cada vez me salgo mal Misiones por aquellos rombos A ver vamos pues Pero todo esto es con calmitas Y no va a valer madre Ok vamos hacia allá Pues aquí Bueno no sé si ya funciona esta madre Creo que ya la había probado Ok por aquí ya Ok vamos para allá Creo que nos estamos alejando Creo que nos estamos alejando de la misión No quiero correr porque de seguro Ese güey va a estar chingui 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 Entonces mejor hace Ok entonces para allá Corta el acceso a las escaleras Ok Ok entonces todo está por aquel lado o qué Ok pues vamos Puedes saber qué pasa ¿Qué estás haciendo güey? Ahora vamos hacia el mero arriba A ver si logramos cortar otra madre Cuidamos los pequeños detalles De los proyectos más ambiciosos Ya no se puede abrir A ver si podemos hacer otra pendejada Corta el acceso a las escaleras No mames ya sé pero Pero como chingados ¿Quieres que lo corte? Mira ya está otra mamada Ya está otra mamada Almacén de suministros cerrado Vale Ahora vamos hacia allá Ahora vamos por acá Ay güey No mames No mames Que pedo me sacó esa putada No mames No mames Se ha perdido Te ha perdido ¡Gracias! 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 Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa No tiene nada especial, aunque será mejor que nadie se entere por si acaso Si dices algo, ya sabes, habrá consecuencias Supongo que hay muchas cosas que Marino sabe, ¿verdad? Deja que sigan decodificando y avísame cuando acaben Tengamos la fiesta en paz ¡Gracias! 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 Ricardo, la recepción del núcleo del servidor está cerrada. Bien hecho. Entra en el área de servidores. No haga ruido. Para ayudarle a cada paso del camino, de seguida estaré con usted. He preparado el cierre de emergencia en el terminal del área de servidores. Tienes que activarlo y salir de ahí. Mantendré la salida abierta hasta que salgas y cerraré la trampa. ¡Suscríbete al canal!